Hola, muy buenas. Voy a hacer aquí ahora un pequeño tutorial para lo que es el uso de la tabla de Excel que os han pasado mis compañeros para lo que es el ajuste o la determinación de diferentes zonas de entrenamiento. Bueno, ese Excel habréis visto que tiene una primera hoja, principalmente para lo que es el ajuste de potencia, para aquellos que entrenéis con potenciómetros. Yo me voy a centrar en la segunda hoja de este Excel, en el que aparecen como tres opciones, ¿no? Tres opciones que al final es prácticamente la misma porque utilizamos lo que es la fórmula de carbones para la obtención mediante lo que es frecuencia cardíaca de reserva de diferentes zonas de entrenamiento. Es una adaptación que hacemos teniendo también en cuenta, pues bueno, unos registros en porcentaje de esa frecuencia cardíaca de reserva que hace Pallarés y la diferencia principal de cada uno de estos, la vamos a explicar ahora, es muy sencillo. Fijaros, tenéis aquí una zona donde tenéis que indicar vuestra frecuencia cardíaca en reposo que se va a obtener, por ejemplo, por la mañana, cuando os levantéis, en un día que no hayáis tenido previamente mucha fatiga, es decir, si el día de antes habéis generado mucha fatiga, un entrenamiento duro, deshidratación, etc., pues ese valor no va a ser bueno. Lo interesante es que por lo menos hayáis tenido un par de días anteriores de descarga y el valor de frecuencia cardíaca de reposo sea un poco más real. También indicaréis aquí la edad y eso lo que hará es una estimación de la frecuencia cardíaca de reserva. A partir de ahí, por ejemplo, en esta primera tabla salen las diferentes zonas de trabajo, desde la R0 a la R5, que Carlos sigue en unos vídeos hasta explicando. Nosotros no estimaremos los datos a partir de R4 porque entendemos que para el nivel del uso que se va a hacer de esta zona no es necesario. Y bueno, aquí veis que hay, por ejemplo, aquí en R2, el salto de R2 a R3, es de dos pulsaciones, también de cuatro pulsaciones, también se mantendría en esta tabla, pero lo que hemos buscado es, en esta segunda opción, que más o menos los registros tengan más continuidad, no haya tantos saltos. ¿Vale? Luego hay una tercera variante que hemos realizado en la cual hemos intentado tener en cuenta una pequeña adaptación en cuanto a vuestro nivel de forma. Como veis, aquí, por ejemplo, vamos a introducir los mismos datos, 48 y 40 años, por ejemplo. Si observáis, si el nivel de forma, entendemos que es medio, es decir, aquí pondríamos un 5, y los datos deben de ser, pues prácticamente los mismos que nos dan los diferentes hitos, ¿vale? En las otras tablas. ¿Qué es lo que sucederá? Que, por ejemplo, si consideramos que tenemos un nivel de forma alto, o bien porque venimos de otro deporte o hemos estado haciendo, aunque sea sin un buen control, una actividad física de forma continuada, pues pondremos el nivel 1, y se realizará un reajuste de esas zonas. La diferencia principal aquí, por ejemplo, cuando consideramos que tenemos un nivel de forma alto, es porque sabemos que tanto lo que es el primer como el segundo umbral sufren variaciones. Normalmente el segundo umbral ventilatorio se acerca más al máximo, y por tanto el porcentaje, además, de nuestra frecuencia cardíaca respecto a la máxima, también se acercará en esas zonas al máximo. Eso es lo que se produce cuando introducimos, por ejemplo, aquí ese S1. Si por el contrario nuestro nivel de forma es bajo, ponemos un 10, y se hará un reajuste de estas zonas. El objetivo que tiene esto, además, es generar como una zona de seguridad mucho mayor. Por tanto, la zona en trabajo, el límite superior de la zona R3 va a disminuir, también de la zona R0, en fin, todas van a tener un pequeño ajuste que va a permitir que en un momento dado, el estándar por el cual se hizo estos ajustes, que son para un nivel medio de población, en un momento dado, si tenéis un nivel de condición física bajo, también se pueda reajustar, ¿vale? Si es alto también o si es medio. Pues nada, espero que os haya servido un poco de idea el cómo poder utilizar cada una de estas tres opciones. Ya digo, es libre, podéis utilizar la que queráis de las tres, y en un momento dado, incluso, os podéis familiarizar más con una o con otra. Como sé que lo ha comentado Carlos en algún vídeo, nosotros, principalmente, con los deportistas, se hacen valoraciones mucho más personalizadas, en laboratorio, con analizados de gases, medios de lactato, etcétera, con la idea de que los registros sean totalmente personalizados, y os podéis imaginar que al final, este tipo de tablas, de estructuras, pues bueno, está muy bien, porque para no tener nada, os pueden dar al menos una idea de no pasarse, y sobre todo, poder tener una referencia de cara a los entrenamientos de base que se han pasado. Pues nada, un saludo, y estamos en contacto.